Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? Granados de nuevo trabajando juntos. Sí, nosotros no podemos separarnos. Siempre nos encontramos en algún punto. En algunas radios hemos estado. Escuchá, en las paredes no se juntan, pero nosotros sí. Exacto. ¿Montáña? ¿Cómo anda? Qué placer volver a trabajar con los dos. Sí, sí, es verdad. La verdad que sí. Es verdad, es lindo trabajar juntos. Yo estoy contento. Vengo con un gran compañero. Vos no sabés los años que hemos trabajado. Los escuchaba, pero no podía decir. No reíamos, no puteábamos, no se enojábamos, después nos amigábamos. Camila, ¿todo bien? Yo los escuchaba y no podía decir que los escuchaba, porque si decías que escuchabas esa radio, te miraban. ¿En qué radio era? En la Día se estudiaban juntos. Sí, estuvimos todos juntos, boludo. No, por eso, pero en los últimos tiempos... Para ahí voy a saludar a mi vida, a la gitana. Hola, mi papi. En mi cuenta, mano. Porque Camila nunca pasó el vidrio. Ah, pa. Vos sí. Ah, yo estoy de este lado, mami. Perdón. Este... Ay, el Bebo, el Bebo cómo me mandaba la mía. Sí. ¿Se enojaba mucho? Sí. Bueno, los dos son de carácter... Era temprano la mañana. No, el Bebo, el Bebo es un clásico. Mi amigo es. Más allá de... Más allá de todo es mi amigo. Mirá, aquel tipo con lo que soy así. Levina, el Bebo y Luis Pedro Toni, que ahora ya no labura más. No está en ningún lado, Luis, ¿no? No, no, hace algunas cosas grabadas en la madrugada de la radio, de la 10, pero igual que la Fausi, ¿viste? Sí, pero qué bien la 10 que lo tiene. Sí, lo mantiene. Lo mantiene, muy bien la 10. Igual que a Jorjito la Fausi. Igual que a Jorge la Fausi, dos grandes, dos grandes de la radiofonía. Pero el Bebo y yo estamos impecables, ¿no? Todavía no estamos para que nos maten. No, todavía duramos. Divinos están. El otro día estaban hablando de la clonación, ¿no? Estaba hablando con Laura Di Marco, Vita Naciona. Y le digo, no, el que estoy clonado soy yo, porque este cree que estoy todavía vivo. No, pero el Bebo tiene una figura. Yo lo veo cruzar la calle, es un mimbre. Me encanta. A mí me gusta la gente... Yo soy bastante amigo de Nunekean. Y no soy amigo por la plata porque no me va a heredar. Soy amigo por la enseñanza de vida. Porque él te enseña proyectos de futuro. A 30 años. Y digo, la gente que piensa si no se muere. Se muere el boludo que se jubila. Y yo a mí, el otro día me encontré con un taxista, ¿no? Un remisero. ¿Qué haces, babi? Siempre te escucho, bebe. Dice, yo ya, gracias a Dios, me jubilé. Así que ahora... ¿Cómo gracias a Dios? ¿Vos sabés que yo tengo edad para jubilar? Bueno, estoy jubilado. El día que me jubilen, me muero. No, el día que no haces nada, estás perdido porque la cabeza empieza a trabajar para cualquier lado. Y la verdad que te va a ingentarse en ese momento. Hay dos cosas que no puedo hacer. Es jubilar y ser abuelo. Ya esas dos... A mí y mis nietos me dicen, babi. No, 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 porque te haces mierda. Salvo Lolo. Pero me dicen, viste, ya me veo en la plaza con el nene de la mano haciéndolo jugar y me parece que ya se me pasó la vida, ¿no? Yo creo que todo lo mejor está por empezar. ¿En serio? Sí. ¿Dices eso? Sí, sí, yo creo que todo lo mejor, porque lo que pasa es que hoy pensaba cuando venía para acá, ahora vi en las vacaciones mías, tengo un embole porque no me gusta quedarme sin laburar. ¿Vos sabés que se hacen las horas más largas? A mí me pasa en Mar del Sur. Sí, sí. No sabés qué hacer. Yo tengo un ritmo que es pensando, mirá lo que dijo este, lo que dijo aquel, armá, investigá, buscá. Y cuando de pronto vi en la vacación y me dicen, ¿sabés qué lindo? Un mes vas a estar sin hacer nada, me suicido, es la muerte eso. Sí, sí, sí. No sé cómo hay gente que le encanta viajar y hacer huevos, viste. Y quedarse así tipo plancha, nada. Pero ¿sabés qué pasa? Yo la entiendo. Porque ellos no tienen una vida como la nuestra. ¿Entendés? Es como el soldado. El soldado se levanta a las seis de la mañana en vacaciones. En cambio el tipo que no hace nada, le da lo mismo a las seis que a las ocho, que a las doce del mediodía, hacer el trámite a la tarde que a la mañana. Vos ves que hay gente que vos le decís, ¿me podés llamar este número? Sí, sí. A las seis de la tarde lo ves y le dices, ¿llamate? No, todavía no. Pero boludo, pasó un día ya. Y no les importa porque no tienen, o se van de vacaciones y dicen, no, me iba a venir el 15 pero me quedé acá el 30. Y lo entiendo porque no hay un público esperando, un contrato de por medio, una obligación. Porque lo que no terminan de comprender la gente es la obligación. ¿Entendés? Hoy hice una nota, no sé para qué, América, una localidad que se llama América. Y yo decía que lo que el argentino, el problema no es el país. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, hay medio país de atorrantes y medio país de vagos que ya hicieron de la vagancia una adicción como la falopa. Sí. Y no lo trae más. El tipo que es vago no lo hace laburar más. Yo he tenido amigos vagos que vos, yo una vez, mirá, te voy a contar una anécdota. Una vez a un gran amigo mío le ofrecí una sociedad. Yo tenía más negocio de lo que podía atender. Hacía, o sea, hacía mucha guita, antes de Alfonsín fue. Época de los milicos. Tenía negocio de ropa y hacíamos 150 boletas por día. Vos te acordás que era una época de consumo. Sí. Pero vos no miraste los costos y no tuviste un control de lo que estaba pasando. Por eso alguna vez te pasaste de ropa. No, con Alfonsín. Claro, con Alfonsín te fuiste a hablar de la mierda porque no me diste la inflación. No me diste la inflación. Bueno, entonces resulta que le digo, mirá, vení, te voy a dar la mitad de este negocio. Lo que te pido, yo siempre soy así, siempre regalo una parte, pero soy un boludo. Te regalo la mitad, dame una mano porque no doy abasto. Entonces, cuando íbamos a buscar camperas, por ejemplo, que a las fábricas la mujer se colgaba de la reja, te vas, ay, tan temprano, ¿y a qué hora vení? Yo estaba casado con un hijo, decía, apurate, pelotudo, por favor que no llegamos. Bueno, al mes, un día me dice, habíamos comprado unos rollos de algodón para hacer buzos. Y yo había hecho una mesa de corte que tenía más o menos 14 metros de largo. Y con él, él la había hecho, ¿no? Y había cuatro rollos de algodón de los buzos. Y me dice, no te enojas, dice, yo no quiero seguir, porque me cansa mucho, esto no es para mí. Y dice, está bien. ¿Y sabés qué me dice? Me dice, había puesto todo yo, ¿no? Me dice, a la tarde vengo a buscar la parte mía. ¿Qué parte? Ahora, entonces le digo, bueno, 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 vení. Y corté la mesa así, a lo largo. Y los rollos de tela a lo largo, de algodón. Y se cayeron para los dos costados todos, viruta, algodón enroscado, todo. Viene a la tarde, me dice, las cosas las separaste. Y yo, sí, están abajo, andá a buscarlas. Bájame, dice, rompiste todo. Es lo que pasa cuando te separás con un amigo. Lo que queda no sube para ninguno de los dos. Es alarmónico. Qué enseñanza, ¿eh? Y discúchame, ¿y qué hizo él? Nada, seguimos muy amigos. Él siguió así, en la vida, como un átomo. Y yo como otro átomo. Pero realmente creo que cuando vos no querés laburar, no querés, no podés pedir. Y yo lo entendí porque es mi mejor amigo. No le podés imprimir al otro el ritmo tuyo. Claro. Y es como, a veces la gente dice, vamos de vacaciones. ¿Cuánto? Un mes, un mes y medio, dos meses. Digo, no, chico, yo no puedo, no, no, no. Además, yo estoy de vacaciones, ahora me voy. Y estoy con el teléfono escribiendo notas, llamando a todo el mundo. Mirá lo que pasó, esto, lo otro. No me puedo despegar porque amo mis laburos. Y yo siempre le digo a mi mujer, que Dios, tenés que trabajar. Digo, sí, yo soy como el médico ginecólogo. Te llaman a las cuatro de la mañana que hay un parto y tenés que salir cagando. O sea, el periodista es periodista a las 24 horas, ¿o no? Siempre me acuerdo ahora que decís eso. Y a veces no lo entienden. Nadie lo entiende. ¿No te entienden a vos? No, no, en general. A nadie, no, a nadie. No le peguemos a nadie. Mirá, ¿sabés cuál es la... ¿Cuándo te das cuenta que la cosa funciona de otra manera? Sí. Por ejemplo, la inundación de la plata, cuando murió tanta gente. Que la gente terminó muchísima colgada de los árboles. Porque el agua se lo llevó a todos en la época de Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, alguien escuchó de la radio, creo que fue el Chiche Geblum, lo que estaba pasando. Y con el pijama puesto apareció en la radio. Chiche. Y le dijo en pie. No, eso fue con el incendio Cromañón. Está bien. Ah, incendio Cromañón. Bueno, lo mismo. ¿Sabe qué es el incendio Cromañón? Que había muchos muertos. Él con el pijama puesto apareció en la radio para manejar desde ahí. Es verdad. O sea, viste, hay cosas que vos las llevas en la sangre. Y vos decís, esto sí lo tengo que transmitir. Si no, no tramito esto. Estoy transmitiendo boludeces todos los días. Algo que pase importante, ¿cómo no lo voy a hacer? Yo ahora sé que me vienen las vacaciones. La regalina que te da. Yo me las tengo que tomar las vacaciones. Porque una embole. No, me pasa. Te reentiendo, ¿no? Y uno no sabe qué hacer, cómo organizarse el día. A mí me obligan a tomarme las doce semanas. Ponele, vamos a la playa. ¿Y qué hacemos en la playa? Llega un momento que se te acaban las ideas. En la playa caminás. Bueno, está bien, caminamos. Caminás, caminás, caminás. Para mí es importante. Un surco en la regalina. Porque vas mirando el mar mientras caminás. Vas mojando los pies y seguís caminando. Pensás. Pensás. ¿Para qué tiene la cabeza? Yo voy a mirar mucho para la orilla. Sí, pero... Es un momento que te agotás de pensar. Como que te empezás a meter para esto. Escúchame, yo me gané en el mismo lugar hace 60 años. Nos vemos todos. Nos conocemos todos. Ya sé quiénes están. ¿Cuál es el problema? Te conté cómo me llevaron a un anual inclusive. Ah, sí. No podía salir. No sé cómo pueden disfrutar de esa mierda. No, no, eso no sirve. De esa mierda. Que cuando llegás te ponen una pulsera. Claro. Te sacan la billetera y sos un pelotudo ahí adentro. Y disfrutas, boludo. A la mano vale de plata. Las pelotitas. Dicen, metemos la playa. No, boludo, no. Estoy preso con playa. Bueno, yo estoy peor. Es una mierda. Yo me sentí peor cuando me llevaron a un crucero. Ah, porque... Peor, peor. Ay, Dios. Mucho peor. Ahí sí, yo quería matarme. ¿Te mareaste? Una semana, ¿no? No, ¿sabés qué? Era nada más que para comer. ¿Te acordás cuando te metían preso en un barco de guerra? Sí. El crucero es lo mismo. Es lo mismo. Estás todo el día, está el boludo que canta, los boludos que bailan. La gaseosa gratis, pero el alcohol hay que pagar. Pero ojo, la culpa no es lo del crucero. Claro. La culpa es nuestra que somos diferentes. Que vamos. Tenés que entender que en su crucero los llenan 5.000 pelotudos. Vos sos un pelotudo que no es igual a los 5.000. Sí. Y te meten ahí adentro. Vos no podés meter un bagre en una pecera de agua tropical porque se muere. Entonces, es así. Cada persona está hecha para algo. Vos ponés a Rambo, lo metés en un Kindergarten y se muere. Lo tenés que poner peleando contra los árabes. Y es así. Uno no está, no me gusta. A mi suena volvió chocha. Yo sé que llegué a la vacación y estoy sufriente, porque no pude dormir anoche. Me agarra un angústico, un embol. Yo estoy casi así. ¿Qué hago ahora? El crucero era el que había inventado a varios. ¿Qué te pareció? Y yo estaba por decirle que sentía. Una mierda. Pero no le podía decir que era una mierda. Hay que decir la verdad. Camarote con ventana o sin ventana? ¿Cómo con ventana? Había una claraboya. No, y pará. Pará. Pará de contar. Y después si vas arriba y... Cuatro o cinco días bebo, no más que eso. Sí, nada más. No, si me decís quince días, me chichiro, me tiro. Claro, de sábado a sábado. Le digo al tiburón, pará que me tiro, espérame ahí, listo. Ahora viste que los que más descansan son los que menos hacen. Por lo general los que se toman más vacaciones son los que se rasca la bola todo el año. No, yo empiezo a mirar en la biblioteca que tengo allí en la casita de Mar del Sur a ver qué puedo leer. Me voy a llevar algo para leer, o sea, me quiero matar. Bueno, ahí está, ves, ahí tenés una actividad. Pero cuando te cansaste de leer bebo, ¿qué haces? No, voy a ver a los amigos a tratar de jugar a algo, el truco, alguna cosa, viste, porque si no te quiero matar. Por lo menos cuando era más joven, jugábamos al volei y ya era entretenimiento. Era una competencia entre nosotros, nos cargábamos, el que jugaba mal, el que jugaba bien. Pero vivo, ¿cuánto nos queda de vida? Yo vivo como si fuera mañana, no importa. Pero buscate una mina y llévatela, viste, decíle quince días. Yo ya estoy de retiro efectivo. No, boludo, ¿qué retiro? Yo no te puedo retener nunca. Aunque sea tres, cuatro días, viste, te despuntas servicio. Pero yo, la verdad que... No le quiero amargar la vida a nadie. No amargas a nadie, vivo. Es un placer estar como... Le dije al retrozo del auto. ¿Quién te arregla ahora el auto que te rompió el temporal? ¿Vos no sabés lo que le pasó a Sara? Sara, que está cerca de Martínez, está a pocas cuadras de la nación. ¿Quién es Sara? Mi hija, Sara. Ah, Sara. Sara Granados. Bueno, empieza la hija, viene... Mami, están gritando, están gritando a las tres de la mañana, a tres y media. Claro, en pleno temporada. En frente de la casa, en frente de la casa, un árbol cayó arriba de un auto y estaba un chico de dieciocho años que venía, se había ido del baile, iba a la casa por la tormenta, justo pasaba por ahí, caía el árbol. Bueno, al dueño de la Mónica, se bailaba un audio y no le partió por ahí. Belgrano, Chacarita, toda esa zona, colegiales... Un desastre. Ahora, yo le pregunto al intendente de San Isidro, que no lo conozco todavía, ¿no podemos sacar las tipas? Porque tienen más de cien años. Cada tormenta que hay, rompen todo. Y ayer alguien me dijo, ¿por qué no...? Dice, pero dan sombra. ¿Pero justifica la sombra el que haya muerto? Claro. ¿Entendés? Es más, que pongan palmeras. Los yanquis no se equivocan, no son boludos. La palmera se agarra al piso y no hay viento que la voltee. Además, a San Isidro se la dejaron picando, porque el otro hizo todo el que se fue. Se la dejaron picando. Tratá de mantenerlo, por lo menos mantenerlo. Es nuevo, ¿no? Recién empieza. El otro día me dijo, va a ver cómo andá. Le digo, te pongo, pero por favor, si no hagas nada. Porque el otro hizo todo. No hagas nada. Pero manténelo. Manténelo, ¿eh? Porque tiene cuatro años para mantenerlo. Está muy lindo lo que hicieron, toda la costa de San Isidro, donde están los mayores, ¿viste? Hay lugares para los jugadores. Es muy bueno, lo mirá. Además, está lleno de boliches. Sí. Lleno de boliches. Igual San Isidro tiene algo... Yo amo, lo amo. Sí, imagino. En mi vida. Pero está mal edificado el río. Está muy tapado el río. Tendrían que hacer centros comerciales, ¿viste? Aprovechar esa costa bellísima que tiene, porque dice que, ¿cómo se llaman esto? Los conservadoristas no dejan que toquen la playa. Pero está lleno de pañales, botellas rotas. Eso es cierto. Encima van a Perú abajo a tocar el bombo toda la tarde. La gente vive ahí. Batucada y porro. Y después cuando suben... No están apreciando el arte. Porque llegan de todos lados ahí. Suben y van afanando. Sí. Suben por Alvear y afanan, por Perú y afanan. Y a la noche van a apretar con los autos y todo. Y cuando suben, ¿te acordás el ingeniero? A el Chacariño, ahí abajo. El ingeniero que mataron en Perú y Libertador, le pegaron un tiro en el pecho. Era porque venían de la noche y pasan los chorros y hacen desastres. Se roban los bronces, la goma de los autos, ¿viste? Sí, sí. Es un desastre. ¿Vos sabés que acá, incluso sobre esta calle de Freire, a la noche, a la noche se llevaron tres neumáticos. Me dijeron. Tres neumáticos. Uno del coche de Aripalucha. Mirá. Y menos mal que le avisaron. Mirá que te falta un auto, iba a arrancar. Porque no se dio cuenta. Claro, era del otro lado. No hay policía a la noche. Dicen que está de día nada más. Bueno, no, no, no. Hay consigna policial sobre la cuadra del sanatorio. Lo que pasa es que yo me voy siempre de noche. Esta chica que tengo yo de seguridad es lo mejor que hay en el mundo, la cordobesa. Sí, divina. ¿Cómo se llama? ¿A ver ahí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No importa. Ahora te decimos, nos olvidamos. Son muchos hombres. Bueno, lo mejor que hay. Un día mandaron otro en lugar de ella. Llego yo a la radio y el tipo estaba hablando con una enfermera a la vuelta, a dos cuadras. Ah, bueno. Sí, bueno. Bueno, tenemos tantas. A veces pasa. Vamos con la tanda. El otro lado del vidrio. Pelénse, Pelénse entre las dos. ¿Sabés cómo la agarro en el barro a esta? Pero mirá. Déjenme ver. Yo quiero ver la lucha esa. Es del barro. Es del barro. En el barro. Una lucha. ¿Qué tenés, Pablo? ¿Acaso una lucha conmigo en el barro? Chilencio, don Aliseñor. Perdón. Pablo Montoya. No, mezclamos un poquito en el ámbito de ustedes. Fue noticia la comunicación de Milay este fin de semana porque tuvo dos renuncias en el área de comunicación. Aclaramos que el vocero sigue siendo Manuel Adornes. ¿Se podría sumar otro colaborador? ¿Cómo de acá? Chalen todos de Rivadavia. Sí, otro. Ya está. Ex Rivadavia. Ya está, pero yo no lo quiero decir. Y luego Granado como embajador en las Toninas. Ahí está. Bueno, voy a buscar un lugar mejor. Pero renunció Eduardo Ruz, que era el encargado de la comunicación del presidente. En el comunicado, no es muy largo, pero sí me quedo con una parte que es lo que yo el sábado traté de averiguar. El vértigo que tiene el territorio digital en el mundo moderno de las comunicaciones requiere una velocidad informativa sin precedentes. ¿Qué significa eso? Que la comunicación del presidente, según Eduardo Ruz, está en manos de gente de redes. ¿Cómo se llama el pibe del tuitero? Iñaki Gutiérrez. A mí me dijeron, no sé si es verdad, que no transmitieron la jura de los ministros porque le dio la premisa Milay a su amigo Iñaki Gutiérrez pasando por encima de todos los medios. El chico le maneja todo. Bueno, está bien, son los amigos del poder. Recordemos que todos los portales levantaron del Instagram de este chico Iñaki la foto de todos los ministros. Hubo la exclusividad. Entonces, yo no puedo inventar un diálogo, pero por lo que tengo entendido y por lo que leo es ¿para qué querés un departamento de comunicación si lo vas a comunicar todos por redes? Pues justo el viernes, durante siete minutos, hizo un vivo Milay desde las redes. Ah, lo vi. Hoy me preguntaron, hoy me preguntaron ahí de esa radio que me llamaron ¿qué opinaba yo de Milay? Y yo, lo estoy observando. Yo no tengo ni la euforia, veo, ni la euforia que tienen todos de decir, creer que es el salvador de la patria. Yo creo que a la patria la salvamos todos. Hay que ayudarlo a Milay. Pero creo que a la patria la salvamos todos. No creo que sean las soluciones mágicas porque hoy, por ejemplo, mi mujer me dijo fui al supermercado, 30.000 mangos, traje una bolsita. Y la verdad es esa. La verdad la ves. ¿Les puedo sumar un dato? El muchacho Iñaki. Sí. ¿Es del tuyo o no? ¿En qué sentido? No sé. No, ella sale conmigo. Sí. Yo, me maneja todo a mí. Yo con militares, imagínate que no es. Va con hombres grandes con plata. Obvio, por supuesto. Bueno, sigamos. Escúchame. No, el muchacho va a donar su sueldo. Claro. Y la novia, que también hace redes, también va a donar el sueldo. Dice que se metió en política. ¿Quién? La novia Iñaki. Los dos van a donar el sueldo. Ah, la novia también gana por la política. Dice que no se metieron en la política. Sí, cobra sueldo también. Pero que no se metieron en la política para hacer plata. ¿Cobra sueldo Iñaki? Está seguro. Dijo que no cobraba sueldo. Iñaki. Dice que su sueldo lo va a donar. Que va a vivir en el ámbito privado, que va a intentar hacer otras cosas en el ámbito privado y con ese dinero que recaude, que pueda hacer, va a vivir. Dijo eso. No le creo una palabra. A todo lo que dice que dona el sueldo, no le creo una palabra. Es más, mi ley donaba el sueldo de diputado, pero después había gente que decía que para entrar al partido hoy tenía que pagar. O sea que... No sé. No me meto. Dejemos que la gente vaya viendo. Yo lo tengo bajo una lupa así y voy observando cada movimiento. A mí nada me causa gracia. Yo quiero sacar el país adelante, lo voy a ayudar. No le voy a pegar, mucho menos al pedo, pero tampoco estoy entusiasmadísimo de ahora con estos muchachos salimos. Bueno, ¿y qué más tenés, Pablo? Bueno, y siempre se habla de los Ortega como una familia muy solidaria. Son muy solidarias. Bueno, el sábado Julieta Ortega estuvo en PH en el programa de Andy y habló de quién fue su ex-cuñada, que es Ana Paula Dutil, la ex-mujer de Emanuel Ortega, que tuvo algunos momentos difíciles, vamos a usar esa palabra, y hubo una situación, que ahora la va a describir, que no sabe qué hubiese pasado si llegaba un poco después. Habla de un intento de suicidio de parte de Ana Paula Dutil. De esta manera lo contaba el sábado en PH. Ella está bárbara. Fue muy... Fue una lucha de años que le tomó como dar en la tecla con la medicación, dar en la tecla con la terapia. Ya no toma nada. Está feliz. Le cambió como el filtro con el que mira la vida. Toda mi familia la quiere mucho y ella nos adora. Es mi hermana. La verdad que es esa. Es mi hermana. Así que, bueno, pero de vuelta, es muy importante pedir ayuda y también hablar de estas cosas, porque en la medida en la que uno le saque como la vergüenza y esta cosa que antes no se hablaba de salud mental y ahora todo el mundo habla de salud mental, ayuda para que la gente no se sienta tan sola, porque cuando uno está transitando esas oscuridades, en general piensa que eso le pasa solamente a uno o a una. Y ayuda un montón a escuchar historias y tener espejos, ¿viste? Te quiero aclarar que la quieren mucho a María Paula. Sí. Y que un día yo fui a comer con Palito a la casa y estaba ella como una hija más. Y que la familia Ortega siempre está, cuando una artista necesita, están ellos. Son amorosos. Sí, sí. No cabe ninguna duda por eso. Está bueno, recuerda, de hecho, ellas siguieron muy amigas, más allá que son actuneados. Hoy... Son muy buena gente. ...Emanuel armó su vida con Julieta Prándica, es una muy buena chica también. Sí, pero hicieron una familia maravillosa y los hijos tienen la misma madera de Palito y Evangelista. Eso no vale. Son muy buena gente. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos sabés que me llamó mucho la atención porque yo no estaba al tanto? ¿Me esperás un poquito? Sí. Mirá lo que tengo. A ver. El informativo, la hora 3. Se la dejo colgada para después. Se la dejo colgada. Se la dejo colgada. Se la dejo colgada. Miguel Boyano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Boyano, Boyano. Vos te pusiste pelo, ¿no? Sí. ¿Como yo? Sí. Yo también. ¿Está mal decirlo? No, no me molesta para nada. Yo me acuerdo cuando te lo pusiste. No. ¿Te aguantó? Sí, pero yo creo que la gran diferencia es que empecé a tomar minoxidil oral. Esa es la diferencia. ¿Y es bueno? Sí. Sí, yo también estoy tomando. Ah, bueno. No se te para, pero tenés pelo. No, bueno. No es tu caso, es el mío. No, no, está bien. ¿Cómo aflojaste esto para que te aflojes un poco? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido al mundo barrio. Bienvenido al mundo barrio. No quería dar detalles. No, no. No, dicen que te ataca, che, bebo. Sí. Que te ataca un poco la virilidad. Porque tiene hormonas femeninas. ¿En serio, María? Claro. Ah, por eso las mujeres no se quedan peladas. Adorne también se puso pelo. Sí. Y por eso ahora usa tacos altos. No, porque yo me acuerdo que te quedas muy bien. Yo no niego. Es más, el mismo día que me puse, me fui y me paré delante de la cámara con todas las cáscaras y dije, me puse. Y la gente te va a decir, antes era peladora, no. No, no, no. Pero te queda bien. ¿Viste cómo te cambia? Sí, sí. Te da más seguridad y todo, ¿no? Principalmente es algo personal. Claro. Nada más. Vos sabés que yo, después que me puse pelo, empecé a entender a la mujer que se pone silicona. Claro. Porque yo antes estaba en contra. No te completa. No fui tan lejos con el razonamiento. No, no, no. Pero puede ser, ¿no? Sí, porque yo le digo... Te completa, ¿sí? Yo digo, ¿para qué te vas a poner más Lola? Y no, si te sentís bien y te sentís más seguro y te crees tu cuerpo. Y digo, ¿para qué le ponés guardabarro de carrera al auto si viene con lo de fábrica? La diferencia es que nosotros tuvimos pelo alguna vez. Entonces, eso es lo que el contraste... Y ellas tuvieron tetas. Y capaz que no. Y a la altura normal. O capaz que no, pero bueno... Pero si hay mejoras, nosotros siempre alguna vez tuvimos algo de pelo. ¿No saben lo que a algunos hombres nos afecta es no tener pelo? Lo que me jodía a mí... Sí, sí, sí. Me jodía. Y no tenía coraje para ponérmelo, pero me jodía. Lo que más te jodía era que el deterioro era persistente. Eso es lo que te jodía. Cada día veías que estaba peor. A mí no me pasaba a mí. Un viento. Cada día lo ves peor. Lo ves peor, lo ves peor. No, viste. ¿Viste cuando te dicen peinarte? No entendés. No me puedo peinar. No me puedo peinar. No estás despeinado. No me puedo peinar. No hay manera de que me peines. Y encima cuando te peinas, más ridículo son tres pelos que te lo tenés para acá. Y después un viento y tenés que andar con la mano acá porque salís en la foto que parecés un joke. Bueno, sin lugar a dudas levanta el autoestima. Mucho. A mí me cambió mucho. Quiero agradecer a Lucy Sich que el doctor de High Recovery que me hizo... Ah, Miguel. Mirá todo el pelo que tenés, Babi. Ahora que te agachaste la cabeza. Y eso es nada. En marzo me hago otro. Sí, nos poncaste un poitito más adelante. Ah, te gustó, te gustó. ¡El hombre lobo! No, yo creo que con esto... Igual pasa que yo no tenía tanta... Tampoco que no tengo ni para sacarme de la zona donante. Acá. Sí, no tengo nada. Pero yo con esto ya estoy feliz. El poco que pueda donar me lo voy a poner. No, lo que dicen es que el futuro se viene la clonación. Ahí me tapizo. ¿Y cómo es? Contame. No te puede hacer trasplante de pelo ni aunque sea tu hermano. Pero sí te pueden clonar el propio pelo. Cultivarlo. Bueno, ahí... Creo que ya lo están haciendo. Y parece que está experimental. Pero todavía no está comercial. Porque cuando me hizo el UCCI lo puso dentro de un líquido, qué sé yo... Ojalá, Dios quiera. Porque sería una gran solución para los hombres. Yo estoy tomando minoxil. No, eso que vos dijiste. No, una cosa es el finasteride. Es el finasteride. La pastilla. La otra cosa es el minoxil oral. Todo tomo. El minoxil oral es una diferencia y hay una droga que se llama dutasteride en lugar de finasteride que tiene otras ventajas. Yo estoy con eso y la verdad que... Ahora le tengo que decir al doctor que me mande porque se me acabó. Me voy de vacaciones y me quiero quedar sin tomarlo porque es todos los días. Bueno, ¿cómo anda el UCCI? Hablando ahora se nos cae todo el pelo de nuevo. ¿Cómo anda la economía? Contame un poquito. La economía anda igual que hace muy poquito. Bueno, me parece a mí una diferencia de expectativas que es lo que genera un nuevo gobierno que además ya... Bueno, impuso algunas medidas que fueron audaces. Sobre todo, vamos a decirlo, lo más destacable es el movimiento del dólar. Eso es lo más visible. Pero se mantiene la brecha porque todavía hay credibilidad en que hay un compromiso firme de cerrar el déficit fiscal que es justamente el otro tema. Pero por supuesto que con esto no alcanza. Vamos a tener que escuchar distintas cosas que van a ir apareciendo en los próximos días, no tengo ninguna duda. Porque el problema de las LELIC en el Banco Central sigue existiendo y bueno, entiendo que el gobierno tiene algunas ideas para atacarlo. A ver, ¿sabes qué me parece? Veo, Miguel. Yo veo el país... No tiene nada que ver el gobierno, este chico. Veo el país como ves Buenos Aires, así. Como ves Buenos Aires hoy. Tanto quilombo que no sabes por dónde levantó una rama. Claro. Tan despelotado todo. Hay tantas cosas para levantar el suelo. Claro, hay tantas cosas para levantar. Porque siento que agarró este gobierno, agarró una Argentina después de un huracán. Sí, es cierto. Por eso no se puede hablar en los primeros días, porque sabés que... A ver, el número dos de Maza, mi amigo Rubinstein, en un reportaje que le hicieron, reconoció que hicieron una locura para poder ganar las elecciones. Él lo reconoció. Pero todo lo que hicimos estaba mal. La verdad, que hicimos esto... Medio tarde. Y además ahora dice... Si hubiéramos ganado, tenemos que haber hecho lo mismo. Bueno, hay una diferencia grande también, me parece, con la imagen que vos ponías, Bavi, del desastre de todos los árboles caídos, que en mi ley fue súper claro en decir déficit fiscal cero. Y me parece que es un presidente al que le creen que eso lo va a hacer. No que lo va a intentar hacer, que lo va a hacer. Eso es una gran diferencia. Yo por lo menos tengo la... Yo confío en que lo va a hacer. Obvio. Y eso es lo que justamente comienza a anclar las expectativas. Por supuesto con eso no alcanza solamente porque además tenés un problema monetario dentro del Banco Central. Pero por lo menos de todas las ramas que están tiradas por todos lados, dice, bueno, empiezo por acá porque si no ataco este problema no puedo ni siquiera empezar a conversar acerca de los demás. Mi pregunta es para los tres o cuatro o cinco que están en la mesa. Estaban todos bien, pero todavía... Porque acá hay gran problema de la Argentina. No son los gobiernos. Es la oposición. La misma oposición. La misma oposición es el kirchnerismo, el peronismo, el pseudo-peronismo, el pseudo-kirchnerismo, el kirchnerismo con el peronismo. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan de vacaciones todos los gordos de la CGT, todo, y empiecen a volver los locos de la hora de enfrente? Yo creo, honestamente, si querés que arranco yo, salvo los ultra-k, la izquierda, la CGT no tiene autoridad porque tuvo cuatro años sin hacer un paro, no tiene autoridad. No tiene autoridad porque iba a ser otro. No existe la autoridad porque vos le decís, escúchame, si estuvieron cuatro años vegetando con 50% del pobre, muchachos, no jodas, esperen un año. Yo creo que no hay que subestimar la capacidad de Milay de conseguir consensos. ¿Vos decís? Por supuesto. Me parece que Milay es de las personas que sistemáticamente más se ha subestimado en este país, desde que decían que no llegaba a las PASO del 2021. Y él ha probado una y otra vez que no solo estaba a la altura de las circunstancias sino que salió exitoso. Pero mirá que dejó herido al macrismo adentro a los compañeros de él como Marra están heridos. No veo consenso, veo que le ha fallado a mucha gente. No, yo te voy a contar que no soy antimileísta. Yo voté a Patricia Bullrich. Por descarte lo voté a Milay. Entiendo. Y lo apoyo y estoy contento antes que otro Milay mil veces. Pero la realidad es esa. No creo que... Yo me refiero al consenso más allá de las internas que pueda haber o dejar de haber me refiero al consenso para conseguir las leyes en el Congreso me refiero al consenso para mantener el orden en la calle. Fijate que hasta ahora creo que hubo un piquete que lo hicieron en la vereda. No, bueno, eran ocho tipos de castellos. Está bien, está bien. Por ahora. No, esa no existe. Pero por lo menos... Bueno, por supuesto. La prueba de fuego es... La prueba de fuego será ahora. Pero fue un comienzo. Y te digo una cosa. Va a haber que ver de cerca esa prueba de fuego porque lo van a desafiar. Y bueno, habrá que ver que hacen... Ahora, yo te digo una cosa. La realidad es que en un país decente esta prueba de fuego no se hace. Me parece una idiotez grande como una casa que estén haciendo un piquete para aprobar al presidente en cambio de decir vamos a laburar todo. que lo están sondeando. Me parece una mierda va a haber atacado. Pero va a suceder. Sucede por una simple razón. Eso es lo que quieren que un desgaste a mí le dice a lo más rápido posible para encararlo. Lo que pasa es que no saben por dónde agarrarlo porque recién llega y tiene la prueba. Pero vos no me entendés lo que quiero decir. A ver. Quiero decir que en otros países del mundo se manejan desde otro lado. Acá en la Argentina a los 10 días de estar se van a ver cómo lo vamos a voltear. Pero si no hace falta estar demostrando fuerza. Dejá lo que gobierne. No hace falta tener enfrente gente hinchándote la pelota. Estás en Argentina que va a vi. Rodrigo Porto móvil de Ciudad Jardín en Palomar por el temporal. Hola Rodrigo. ¿Cómo te va, Bavi? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Mirá, vos sabés que voy a correr un poquito porque vos sabés con la mototierra me voy a correr un poquito porque no te puedo escuchar. ¿Qué estás con mi ley? Sí, no, a ver, esperá. No, sí, me voy a hacer una motosierra de municipio de Venezuela. Ah. Mirá, estoy saltando estoy saltando los troncos. Yo te digo hoy esta zona la conozco porque mi abuela, Beba, 92 años, le mando un beso. Ida acá a dos cuadras. Se llama Ciudad Jardín que es partido 3. Lo conozco perfecto. Ah, bueno. Porque siempre municipalmente había que dejar varios metros de Jardín adelante. Bueno, estoy en vivo con Beba de Chocopar. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, te digo una cosa, uno de los más afectados, ahora te lo voy a pasar. Estamos en la entrada, la parte más linda de Ciudad Jardín que es la avenida Guarnique. Dejo con Jorge porque fue realmente la casa más afectada. Acá hay unos árboles impresionantes que caen directamente en los autos y en este caso en la casa de Jorge. Se te está escuchando. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Va bien? Buenos días. ¿Qué te pasó? ¿Se te rompió la casa? Sí, lamentablemente se me cayó parte de un eucalipto arriba de mi techo ocasionando la rotura de las cejas, del garage, filtraciones de agua, corte de suministro eléctrico, cable, wifi, olvidate, olvidate todo eso que se podía haber evitado lamentablemente. detrás de todas las denuncias. A ver cómo se podía haber evitado. ¿Y cómo? Ya venimos los vecinos porque estos árboles todos guarniques son todos eucaliptos y no tienen mantenimiento lamentablemente, no tienen mantenimiento y son árboles de 25 a 30 metros de altura y ya los vecinos denuncian de por medio llamados telefónicos a la defensa civil. Vos sabés que a nosotros nos pasó lo mismo en San Isidro, son las tipas, tienen muchísimos años y ya están todas huecas de podrida de vieja y encima con el agravante que se han sembrado comadrejas para matar las ratas y se han comido las bases de los árboles, de muchos árboles. Claro, las raíces. Si está algo similar, no te digo comadrejas, pero capaz que hay una rata que yo he visto por acá por la zona actúa en esto porque son de raíces muy grandes, muy grandes y lamentablemente no tienen mantenimiento, es como te acabo de contar. ¿Y quién paga ahora los rotos? Y mira, acá en mi vereda se cayó un árbol de mi vereda, pero no a mi casa, pero sí paralelo a la calle y afectó tres vehículos de gran porte acá que estaban unos chicos disfrutando de una fiesta de fin de año que hay un gimnasio en mi casa y literal las aplastó no sirven más estos autos. Y bueno, aparte de mi casa, ¿no? Que del vecino de al lado los eucalitos se me cayeron sobre el techo. Pero eso no te lo paga tu seguro del auto. No, 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 esto no, 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 y además ya está actuando el agua, filtraciones que tengo en mi casa y cansado desde ayer, cansado de llamar a la defensa civil que no te atiende en el teléfono directamente, Edenor, porque estaban los cables tirados por todos lados. Me parece que esto lo va a tener que pagar el municipio. Y yo creo que, mira, fue todo el día afuera, el municipio no se hizo presente, lamentablemente, sí habrá habido unos asesores, pero obviamente no se van a pagar. A ver, ¿me pueden llamar al intendente, ¿cómo se llama el intendente periodista? Valenzuela. Valenzuela. ¿Me llaman, por favor, en producción a Valenzuela? Gracias. Bueno, escuchame una cosa, suerte, vamos a ver si podemos hablar con Valenzuela. Bueno, gracias, gracias. Abrazo. Rodrigo Porto, gracias por la nota, ¿eh? No, nada, por favor, me corto un poquito porque están acá con la moto. Voy a ver si puedo hablar con el intendente, a ver si le podemos dar una solución. Gracias, sí, a esta hora, esta es la zona más complicada, está respecto a Eucalipus, todos en el frente de las casas y arriba las camionetas. ¿Vos sabés que estoy viendo que hay incendios en casas por el temporal, ¿no? En San Martín, mirá. Sí, se volaron, techo. Se arrancan caños de gas, todo, y eso produce incendios. Te mando un abrazo, gracias, querido. Un beso a la abuela. Gracias, gracias, un abrazo grande, gracias. Escuchame, vos sabés que en San Isidro estamos sin cable, ¿no? Ayer llamé. Sí, a Sara tiene el corte de luz. Bueno, tengan paciencia porque eso va a estar bien. en tres horas y diez minutos vamos a solucionar el desperfecto. Vuelvo a llamar, digo, a ver si nos están jodiendo. A la hora, dos horas y diez minutos. Ah, mirá, qué bien. Ah, bueno. Llamo y dice, una hora, diez minutos. Después, 30 minutos y 20 segundos para solucionar el desperfecto. Bueno, esperé una hora más y pongo la nada. Hoy no tengo. Sara está igual. Sara está igual. Pero para qué me decís que me lo solucionás a las tres horas, decime, estamos tratando de solucionarlo y listo. Además, te da más bronca porque te dicen una cosa y te tienen en alerta y no pasa nada. La macana, ¿sabés cuál es? Que en este país los cables están todos por afuera, en todo el mundo están por abajo. Claro. Acá cualquier cosa que se cae te queda sin té. El árbol cae sobre el cable y te queda sin árbol y sin auto y sin cable. Sí, sin auto, sin cable, sin nada. Y las cosas de la heladera, tiralas. Ahora, ¿no te parece una locura que cada vez que llueve en San Isidro se rompen todos los autos, las calles, todos por los árboles y siguen dejando los mismos árboles? Son todos huecos. Como decís vos, los árboles son viejos y eso se va deteriorando con los vientos. Los árboles mueren de pie. Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. Río Uruguay Seguros presenta RUS AGRO acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS AGRO Especialistas en seguros para los agronegocios. Búscalo, googlealo. Búscalo. Lo seré muy bien. ¿Te acordás que la historia de que a la vieja le traían dos hijos mentirosos contrataban dos tipos para hacerles de hijos que venían de España y eran dos estafadores? Y al final la vieja le dice al final de la obra siempre supe que me estaban estafando pero los quiero igual. Muy linda. Está bueno. Sí, sí, es así. Alejandro Casona. Alejandro Casona. Sí, lo leí en el colegio. Muy bien. Qué gran. Qué bien. Qué memoria. ROSAura a las diez. ¿Qué? ¿Qué memoria? ROSAura a las diez. Qué linda. Otro de los libros. Ahí son Narciso Váñez Menta y Mirta Legrán. A mí me gustaba Narciso Váñez Menta cuando hacía del fantasma de la ópera. Ah, estábamos al aire. Yo estaba hablando como si fuera... El pulpo negro. El pulpo negro. No, pero esas eran obras maestras del terror. Claro, bueno. Ya que estábamos hablando de Narciso. Vos ya no se estabas aburriendo. ¿Te aviso? No es lo que él esperaba. ¿Eh? No, no. No, no. Si querés dormir te entraba en una cuadra. Estaba tratando de acordarme. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Otro de Casona? No me salió el nombre del autor de Los Árboles. Ahí está, Alejandro Casona. Sí, pero no me salía. Hay mensajes. Dice, Javi, venite de vacaciones a San Rafael. ¿A Mendoza? Qué lindo lugar. Sí, te van a tirar por la montaña. Te van a cerrar. Es el paso anterior a los pañales. No. Miguel, ¿qué va a pasar con el lugar? ¿Se va a ir a 1.500 o se va a mantener? No, no quiero que me digas porque no sabes vos, no lo sabe nadie. Pero si hoy tengo que comprar dólares o vender dólares, ¿qué hago? Yo hoy, por lo menos en un plazo corto, creo que puede ser una buena idea estar en pesos a tasa. Porque me parece que va a haber un programa por parte del gobierno que va a apuntar en esa dirección. Así que puede no ser descabellado. Definitivamente no me animo a hacerlo en los próximos 12 meses seguidos, pero un mes, dos meses puede tener sentido. ¿Y el tema del blanqueo? Bueno, el tema del blanqueo hay que ver cómo son las condiciones. Lo que escuché es que es cero y el que quiera. Bueno, habrá que ver qué éxito. 100.000, blanquea 100.000. Lo que leí, no sé si hay un tope. No sé si hay un tope. No, digo porque mucha gente ayer me preguntó de una comida familiar. Me decían yo voy a blanquear. Lo que pasa es que el que se quema con leche. Acá siempre los blanqueos sirvieron para hacerte pelota. Claro, por supuesto. Súper entendible. Sobre todo porque el último blanqueo que es bastante reciente después le metieron el impuesto extraordinario a los que tienen más plata. Es como asomarte en la trinchera eso. Sí, por supuesto. Argentina no es un país creíble y siempre está al riesgo de que vuelvan los amigos de lo ajeno. Yo te digo hay que apoyar mucho a Javier más allá si te gusta o no te gusta porque es la única posibilidad que tenemos de empezar a circular arriba de los rieles. Creo además que van a ser una campaña bastante enérgica imagino yo en este blanqueo porque por supuesto que es muy funcional que se dolarice el sistema sobre todo con el objetivo de dolarizar que no se ha perdido. Hay muchos que creen que eso fue solamente un eslogan de campaña y creo que se equivocan. ¿Dolarizar qué es? ¿Que todos nos manejemos en dólares? Que no exista más el peso. No existe más si todos lo hagamos en dólares. Da vergüenza vos vas a comer y cuando llega el momento de pagar bebo somos cuatro parejas llega el momento de pagar y tenés que sacar fardos. Sí, fardos. Eso lo podés resolver con billetes de más alta denominación. Lo que da vergüenza es otra cosa. Lo hicieron por la inflación. No, no lo hicieron porque era parte del cepo. Claro. No es que era para no sincerar la inflación porque si vos podés retirar de una manera tan sencilla muchos pesos si vos tenés que comprar un millón de dólares tenés que sacar mil millones de pesos. No, es imposible. Es un camión. Es la física no lo podés transportar. Es un camión. Entonces eso era parte que el billete máximo fuera de mil porque de dos mil había pocos era parte del cepo era una medida conjunta del cepo. Ahora, eso es una cosa que efectivamente creo que deberían poder dar una solución rápida con billetes de más alta denominación. ¿Sabés que los billetes de dos mil vos querés pagar y no te los rechaza la máquina tenés que pagar con los de mil? Bueno. ¿Hay máquinas que te rechazan el de dos mil? No sé por qué no me sorprende. No sé por qué no me sorprende. Ah, bueno. Pero bueno, lo que creo es que lo que me da mucho más vergüenza es que no seamos capaces no hayamos sido capaces de tener un banco central que defienda el valor de su moneda. Y me parece que hoy es una pelea que no sé si está perdida pero creo que es más conveniente darla por perdida porque la batalla para reconstruir toda esa confianza es larguísima y me parece que se nos va la vida, ¿no? Bueno. Ya se nos han ido tantos años, ¿no? Vos decís mil millones mil millones de pesos un millón de dólares. Imagínate cuando te dicen se robaron mil millones de dólares calcular que en pesos en plaza de mayo llena de isla. Es incalculable. No sé ni cuánto ocupa eso. No lo puedo visualizar. Y es más cuando te dicen se han afanado un PBI que son 300 mil millones de dólares una locura, ¿viste? Por eso todos tenemos la cabeza reventada porque no tenemos noción de si es poco es mucho Aparte te equivocás por un cero, ¿viste? No hay que te equivocas poco. Está en la distorsión Los jubilados ganan 120 mil pesos y te sale una comida en un restaurante 60 mil pesos o sea medio sueldo de un mes de un jubilado 60 mil caler chocolate es el sueldo de un jubilado gana 60 chocolates por mes o sea es una locura no hay no hay no hay no hay no sabes nada si sos rico si sos pobre El fin de semana compré unos unos caños para terminar no pero te pasa les voy a dar con el caño en la cabeza ¿y qué pasó? no me molesten que me sale la gitana es militante no 56 mil pesos unos caños caños y unas mangueras para una conexión de aire 56 mil pesos tres caños ahora vos vos me decís una cosa 56 mil pesos tres caños una caja de cambio o un auto una goma no pasan los cambios automáticos hay que traerla de Alemania es más o menos del tamaño de una uña ¿cuánto cuesta? 1 millón 300 mil mangos y no es quita porque son mil dólares o sea es mucho pero es mil dólares en un país donde te dice el cartonero se llevó 20 millones de dólares se habla de millones de dólares la gente dice no es rico ¿qué tendrá? 2 o 3 palos 2 o 3 palos no es rico no tenemos noción pero nunca tuvimos noción mejor dicho en una época cuando yo era chico siempre mi viejo decía el que tiene un millón de dólares es millonario un millón de dólares era en otra época con un palo el tipo era millonario hoy un palo sos una clase media dólares sí un millón de dólares entonces yo soy indigente la década del 60 la década del 60 era millonario mira tristemente en realidad que el dólar también ha ido perdido por adquisitivo a lo largo del tiempo por supuesto con que vos tengas una inflación del 3% anual a lo largo de muchos años eso te come el valor enormemente ahora tristemente vos mis hijos todos los chicos son indigentes no tienen casa alquilan mis hijos yo el sábado pensaba como hago para ayudarlos para que tengan los 3 casas antes de morirme es muy difícil es muy difícil además yo tengo 3 si tengo 1 le das una mano claro pero cuando tenés 3 tenés que que le compras un monoambiente son 100 lucas 300 mil dólares para un laburante es la diferencia entre la vida y la muerte es mucha guita por eso hay una desconexión con la realidad bueno fíjate que hay un tema importante que lo que es la vivienda no tenemos moneda y por eso no hay crédito hipotecario no hay manera en casi ningún lugar del mundo es fácil comprarse un departamento no podés tener crédito hipotecario no podés tener crédito ni crédito hipotecario ni ningún tipo de crédito cuando la inflación es del 160% anual por supuesto pero ahí soy IVA no es que estoy distraído justamente si vos pudieras tener una moneda como el dólar te vuelve el crédito te vuelve el crédito hipotecario te vuelve acá en Argentina no hay crédito fíjate que hace años que el único que toma todo el crédito es el banco central la vez pasada absorbe el estado el estado argentino entonces eso Argentina tiene muchísimas limitaciones porque no no hay crédito mismo interno no solo que no nos prestan afuera no nos podemos prestar entre nosotros porque usamos una moneda que hay que no sirve no sirve porque la controla una entidad que es el banco central dominada por los políticos que la destruye fíjate no te vayas tan lejos 22 años atrás un peso era un dólar hoy tenés que poner mil pesos para llevarte un dólar no es catastrófico el otro día estuve en la casa de un amigo que tiene en las afueras 60 kilómetros un country eso en el medio de la nada tiene una casa dice acá hice 30 casas y y cuestan 250 300 sobre la laguna como un nordelta lleva pero en el lo mal el culo y le digo y dice le digo no para mis hijos le digo cuánto dice la financio yo sin crédito bancario directamente yo dice ¿cuánto era? 2.000 dólares por mes te lo financio 2.000 dólares entra ahora llave en mano y yo pensaba 2.000 dólares mirá le voy a decir a mi hijo yo pensaba que eran 200 lucas más expensas son dos palos dos palos entre todos nos juntamos para una cuota o sea digo ellos digo es imposible ¿cómo cómo te van a hablar de un crédito porque el que no tiene casa no tiene dos palos por mes dos palos tiene el que tiene casa auto ya está o ganas en dólares pero un pendejo pero ponelo lo podés tener pero si vos a un banco que es una utopía decirle bueno mira tengo esta plata y quiero sacar un crédito hipotecario y te mire y te dice no señora no es el momento bueno ahí va ahí va a explicar banco macro banco macro estaba dando crédito para la primera vivienda averigué para mi hijo cuando terminé de averiguar ya los habían sacado claro porque cambió el gobierno o sea que eso antes cuando yo era pendejo con la caja de ahorro y todo sacabas un crédito a 30 a 40 años primero tenías tu casa es más si tenías el lote te financiaban la casa a 30 años hubo crédito en Argentina hubo alguna vez hubo créditos así pero estamos hablando de la época del 60 época después de Perón claro ¿sabes cuando se terminó toda la joda? con el rodrigazo ahí se terminó todo claro ahí en 24 horas la gente que era pobre se hizo rica y la que era rica se hizo pobre te voy a contar mi tío acá me están dando el dato mi tío era director del ferrocarril con un crédito del ferrocarril por ser director compró un terreno en las lomas de San Isidro se hizo una casa con el alquiler de esa casa se compró el terreno al lado pero se le metieron ocupas que en la época de Perón no los podía sacar los ocupas por no pagar nunca 25 años de apellido Ayala se compraban un terreno enfrente y se hicieron la casa en la loma sin pagar alquiler vivieron gratis 25 años no tuvieron bueno mi tío antes de morir me deja las casas a mí yo era chico y mi papá las vendió en la época del rodrigazo las perdimos depositó la guita en el banco al mes no tenía nada nada no me acuerdo porque de un día para otro la devaluación fue del 110% la inflación en un mes fue del 70% y la plata que tenía él en un mes en un día se evaporó tal cual fue así fue así en un día perdió que eran mías dos casas en la loma de San Isidro en un día que yo me acuerdo que con lo que le quedó de guita Bebo no podía pagar ni el impuesto a la chequera para sacar las chequeras de 50 cheques ni eso esta es la Argentina Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida bueno estábamos hablando más inflación no, no nunca vas a tener crédito hipotecario mientras tengas inflación o terminás agarrando algún crédito subsidiado porque son esos créditos que alguien te lo da de regalo es un regalo el crédito uva lo mismo yo hoy depositaría plazo fijo uva agarrás toda esta inflación tres meses yo tengo un sueldo ¿no? un sueldo muy bueno ponerle 700 mil mangos por mes que nadie lo gana 700 lucas por mes estándar no pagás un crédito no no morfás no pagás teléfono no tenés auto nada no no bueno pasa que no ingresás con los requisitos sin recomposición de salarios sin recomposición de salarios y sin tener una moneda estable no hay crédito hipotecario por supuesto que no vos vas bueno es feo comparar pero vas a España a Estados Unidos bueno porque tiene 2% pero un momento pero contemos la película entera porque cada vez es más difícil comprar un departamento en cualquier lugar mismo en Estados Unidos mismo en España ¿por? porque es así porque los precios suben y han subido enormemente también los costos de financiamiento aunque la tasa sea el 5% la tasa hipotecaria en Estados Unidos a 30 años está en la zona del 7% creo que está en el nivel más bajo de los últimos 60 años la capacidad de adquisición de metro cuadrado lo que pasa es que para nosotros con el 150% anual nos parece chaucha a ellos les parece caro lo que pasa es que ellos por más que es caro tienen la posibilidad acá no hay posibilidad si vos no tenés la plata toda para comprar el departamento creo que no hay si vos tenés los papeles al día entrás al banco y salís con lo que vos querés un millón de dólares citad al día con todo y si tenés cómo responder no son boludos nunca es tuyo acá tampoco nunca es tuyo acá te meten cada traba acá tampoco a mí me decían allá compras una Ferrari 750 dólares por mes porque vos sos rico te compras una Ferrari y la vas cambiando todos los años por el modelo nuevo pero nunca es tuya y acá te compras una Ferrari y el Estado te la saca cuando te atrasaste en la cuota pero está bien pero el modelo de leasing también en Estados Unidos va de la mano de que sos la moneda de reserva mundial hay varias cosas porque no te pasa en muchos países del mundo y tampoco te pasa en todos los países de Europa de Europa que puedas conseguir eso entonces es una cosa muy particular lo que te quiero decir eso que es efectivamente como decir 750 dólares o algunos valores que son ridículos y tenés un autazo pero mirá yo cuento un caso tenélo como empleo porque no lo inventé un argentino tiene todos los papeles vive allá yo tengo muchos amigos entonces va y va busca un crédito con la green card con todo para sacar poner un lavadero de auto le dan el crédito y pone el lavadero y le va muy bien a los dos años el hijo llega allá a hacer los papeles le va a poner un lavadero al hijo va al banco y dice yo soy como no usted es cumplidor bien le va muy bien con su negocio uno y después con el hijo quieren poner otro más y ponen otro más tres lavaderos tiene un día va al banco dice lo llama el banco usted tiene tres lavaderos y mire hay un matrimonio que se jubiló entrega el leasing le interesa al banco le financia un cuarto lavadero no, no ya con tres nos damos abasto bueno entonces no hay más crédito cortó la cadena el tipo es un buen cliente el banco te hizo un buen cliente te hizo progresar te hizo triunfar te instaló y ahora no vas a seguir dando de negocio el banco claro ¿entendés? el tipo dijo no, yo ya estoy hecho bueno, no hay más crédito yo creo que quieren que vos sigas adelante claro porque en la medida que vos cortás cortás la cadena Juan Manuel yo tengo un hijo en Estados Unidos y lo he visto en España Juan Manuel hace 20 años que está en Estados Unidos en Nueva York porque es el tipo publicitario de socio de una agencia de publicidad fue a comprar un departamento un ambiente grande en pleno Manhattan le dijeron bueno, también toma son no sé cuánto era 450 mil 4 millones de dólares no, sí, eran 450 mil le digo no, lo pagás a 40 años ¿cuánto no tengo que pagar por mes tanto? ¿qué hizo? lo alquiló y con ese alquiler lo está pagando él va a vivir en el otro lado claro listo lo alquiló porque como está en el centro de Manhattan lo está alquilado todo el tiempo claro bueno, hablando de alquiler entonces si no podemos andate a vivir a Manhattan a la gran manzana pero en el pal es un favor es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad Bebo vos estás muy muy degenerado últimamente no, para nada yo solamente estoy pensando en guinches cosas que se le van hablá con Paulini eso yo ayer perdí hola estamos con nuestra compañera Alejandra Gallo vamos a aplaudirla porque es gente locutora y sé que es muy buena compañera por lo menos la referencia de Bebo que ya te echó el ojo no, no, para nada somos amigos sos bravo Bebo eh amigos ¿cómo contabas de novio con Pani? oh con Pani contá, Bebo contá, Bebo ¿qué pasó? a comer a Pani que se terminó poniendo a novio con la dueña cuando arrancó Pani acá mira vos ahora como creció Pani y porque vendieron el 50% a una empresa norteamericana y entonces vendieron por todo el mundo le dijo Kike hay una en Madrid hay otra en Miami ahora ha crecido mucho Pani vos sabés que yo quiero poner pasta ¿qué querés? ¿y por qué no? sabés que es buena claro que es buena hablé con el dueño de la farola ¿y? y por ahí lo ponemos dale yo no me voy a encargar pero voy a ir claro y quiero poner una trattoria italiana ¿y te gusta la pasta? yo cocino muy bien cocinas bien cocino bárbaro y además hago el único tipo en el mundo no, en Argentina que hace estofado de verdad que vos tirás la moneda y no se hunde porque todos los fideos que yo como son muy aguachentos incluso en Italia viste que la salsa sí y pierde no solo consistencia sino sabor sí ¿no? el único lugar que a mí me gustaron es en Marcelo la parolaquia y Rosa Negra los tres lugares después Marcelo gran lugar Marcelo es el mejor lugar Marcelo es como comes en Marcelo no hay un lugar en el universo que comas así bueno y ese es tu tu plato topísimo digamos yo siempre como mirá el estofado a mí viste cuando vas a comer con gente y empiezan el que no sabe comer ¿no? yo voy mucho afuera a comer y hay gente que no sabe comer y ya te piden lo más caro y no lo mejor totalmente entonces ahí traeme almejas trufadas si nada vas a comer ¿qué la pedís? para hacernos gastar a todos o empieza con el vino a ver traeme cabernet mil nueve pero toma vino si pagamos entre todos el que no se ahora si pagamos la mesa pedí lo que quieras pedí lo que se te ocurra el vino que te dé las trufas yo te banco pero vos yo me pido un bife chorizo manzana de berro o tallarines tallarines con viste a veces voy a comer con gente que empiezan a pedir viste y se piden un apero en la entrada y yo por ahí llego no te lo querés tomar porque yo no voy a ¿para qué lo pedís? hay gente que gasta porque el que no sabe comer ¿sabes la nostalgia que tengo? tallarines mitad tuco mi tapesto de aquella vez que yo los comía ¿cómo era aquel viejo lugar? ¿Pipo? Pipo ah siempre tuco y pesto de joven iba siempre la calle para nada era un platazo iba a comer a Pipo la década del 60 íbamos toda la banda a comer a Pipo mi tapesto yo hago el estofado con falda panceta hasta ahora que hambre chorizo colorado que rico la falda que es muy fuerte con mis amigos ricos no hablan de falda y creen que la comen los obreros es lo más rico que hay de la carne totalmente le da mucho sabor yo tengo la chue y la tengo todo y la corto mira como el carnicero está arregladamente estofado que rico entonces han venido a comer a casa riéndose creyendo que era joda y el estofado Feynman por ejemplo que es un ah le pongo salchichita no la de Viena salchicha de carnicería cortada en pedacitos y Feynman que se mantuvo a suya y toda la vida ha venido a comer eso y se ha llevado la bolsa cipro con el estofado dentro para congelar porque es maravilloso bueno yo quiero poner una tratoría chiquita 10-12 mesas con los jamones colgando de techo la botella de Chianti de gamba de Perniche y las mesitas abajo y quiero poner un mozo que toque el acordeón porque me doy cuenta que en la Argentina se ha perdido hace 20 años el ir con amigos comer y divertirte totalmente viste que es una marda y se perdió por las diferencias no las discusiones no porque yo he ido con Peronita soy radical no pero sos un tipo abierto pero viste que hay algunos que se han como cerrado pero no porque tus amigos te perdonan además nos reímos digo este Peronita no puedo opinar pero yo se perdió el diálogo primero habría que dejar los teléfonos en casa cuando uno sale bueno es cierto porque ni siquiera se miran no te miras yo he ido a una comida con la maleducada de mi mujer y una amiga que estaba una enfrente de la otra y una le caso justo porque le digo ¿quién es? no una boludez me lo muestra la otra le decía que molesta comida tan maleducada y es gente bien no pero esto es una enfermedad social y abarca a todos la otra vez me invitaron a una reunión estuve 10 minutos y me fui un ruido bárbaro estaban bailando una pareja que estaba bailando con la chica un muchacho y los dos mirando un teléfono mientras bailaban sentido tiene no pero además sentido tiene esto es el diálogo estás comiendo estás charlando cualquier boludez haces una historia y es compartir oye tantudos si no para que es mi hijo y los hijos los pelotudos perdón los pelotudos pasa nada la hija de mi mujer cada vez que salíamos mamá estoy sola ahora se fue a vivir a España no tuvo más miedo era cuando salíamos nosotros viste que los hijos adolescentes adolecen siempre me venís a buscar me venís a buscar entonces lo vas a buscar a las 2 y después a las 4 a las 6 quedó la puerta abierta hacer ruido que pasa pero salen ellos no hay problema claro bueno o los míos también los míos también llaman con cualquier historia entonces hay que hay que volver a fomentar y después dejá abierto hasta las 4 de la mañana no cierres a las 12 vas a comer a las 12 te levantan la sobremesa eso sí me gusta la tertulia otro café otra ronda otra ronda charlamos porque se va poniendo picante la cosa hay que hacer un bolita así se perdió el diálogo se perdió en los restaurantes y además porque vos no empezás a contar de una hay un precalentamiento también en el diálogo cuando compartís y salís a comer y a partir de la anécdota de uno se dispara otra cosa y los restaurantes dicen acá ahora viene a comer 9 y media bueno entonces usted tiene turno hasta las 11 también eso no está bueno no yo voy a seguir comiendo hasta la hora que se me cante además los mozos primero bueno pero entonces seguís contando pondrías un mozo que te toque dale lo que veo que no voy a hacer primero vienen las pendejas que te atienden los pendejos y te dicen que me pidió tallarines con boloniesa con esto con la otra perdón usted me había pedido un bife de chorizo no te pedí tallarines con boloniesa no memorizan nada la vez pasada hablando con Camaño sí le dije negro porque no haces que los los mozos viejos se reinserten a trabajar y estarían geniales porque esos son los que te conocen la comanda la cabeza claro sí son 28 y te traen los 28 platos y no se equivocó no se equivocó ninguno el de parmesano el de parmesano vienen estos pibes que no tienen idea de nada ahora están anotando porque como solían todo el tiempo la anotan en un papelito anotan anotan más porque anotan bien la comilla pero no para quien es claro entonces para acá anotaste antes de abrir a los fideos antes de abrir a los fideos con una puente de frío dando vuelta por todo el boliche para quien era los fideos y todos miraban y llegaron fríos viste a la mesa bueno te gusta la idea esa de me encantó por eso te digo me gusta lo del mozo con el acordeón pero no en un lugar ruidoso no no en un barrio cosa de poder estacionar vamos a lo de babi vamos a lo de babi eso quiero poner y yo estar ahí con la gente hablar viste chamullar tengo ganas porque se perdió el diálogo no hay más lugares yo iba a pepino a mi me encanta los quiero mucho a los dueños y tengo mis mejores amigos empezaron a ir los nuevos ricos no porque el Porsche porque queda bien ir a comer los sabros a pepino yo no voy y estacionar el auto la moto en la puerta lo que lograron va gente boludos que van de todos lados a sacarle fotos a los autos que van entonces el grasa va con el Audi escapotable y los otros van y le sacan fotos y va este de gran hermano alfa alfa pero dice que es amigo tuyo de pepino pero ya tuvimos esta discusión no pero es mentira amigo mío lo vi una vez en la vida no es amigo eso no es amistad pero no sos de la pero él dice que sos amigo de la barra de pepino no mentira eso te voy a contar la barra de pepino era cuando íbamos todos con las motos esto es lo que quedó alfa es el remate va y se para ahí con el panillo para que lo vean es el caballito del botánico para sacarse fotos sí pero no hay que volver hay que recuperar la comida con amigos excelente idea excelente idea baby lo tenés que hacer lo voy a hacer es más el otro día se lo tiré a este que estábamos en una reunión y me dijo yo tengo 25 negocios digo bueno poné uno más poné 26 patas y después lo vendemos a miami yo tengo el nombre registrado lo vendemos a miami ¿sabes lo que es una pastería en miami? mire que tal ¿cómo se llama la de miami? y tal pata no no sé no sé baby ahí me mataste ahí me mataste pero ahora con todo el boom messi y todo el revival de lo argentino y las mesas esto también en miami puede recontra funcionar no hay que además que hay que cobrar barato porque hay salina y hay agua claro no hay que avivarse no hay que avivarse vos sabés que ¿por qué volvés? cuatro personas claro cuatro personas cuatro platos de fideos en Cipriani te sigue para otro 450 dólares ¿cómo? hoy a nosotros es inaccesible pero también acá en Recoleta o en cualquier lado que vas a comer te sale 150 dólares cuatro platos de fideos ¿y por qué se los podés pagar 80 y ganás el doble? y ganás igual ganás igual hay que hacer como los Tano cuando pusieron la fonda mucho y barato exactamente e instalarse entonces volvés claro y sostener la clientela ¿cómo se llama el que está en Chacarita frente a Chacarita? Albamonte 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 come bárbaro hay mucha gente en los anónimos hay mucha gente ahí sí y después yo voy mucho a un club de barrio que queda cerca de tu ex radio Eros ¡ah! el mejor Honduras y Nicaragua Palermo en Palermo es un club es un club de barrio un club club de barrio el mozo con la servilleta en el brazo que se acuerdan de memoria el pedido el restaurante Armenio que lo tiene la madre del colegio camino de Armenia es maravilloso hay que reabrir los lugares para que se encuentren lo que pasa es que en el Armenio se rajan porque es rápido pero hay que abrir y abierto hasta porque cierra porque vos sabés porque cierra las 3 de la mañana a las 10 de la noche todo porque probablemente dejen de consumir y a los mozos hay que seguir pagándoles esto es plata y bueno claro el mozo te echa ya se pone se pone la barra siempre el de Ero me dice me tengo que ir a la milonga en Eros tienen el papil cuando empezás cuando te empezás a dar cuenta que un mozo cada mozo es una contingencia laboral que tienen los juicios laborales si ya me lo dijeron no está bien pero es que es así ocho mozos ocho juicios es así pero los mozos hay todo un idilio pero después cuando te sentás ahí tenés que ver los números y aparte esos son los que no te afanan viste cuando se acerca y te dice este café es invitación mía ¿sabes que quiere decir eso? este café me lo afané de la barra te lo regalo a vos dame más propina esa es la traducción ahora te hago una pregunta y eso bueno sin ser tan malo con el mozo pero pasa para que no me escupe el café te hago una pregunta la pregunta es esta si no hay sindicato hay contrato de trabajo yo en cambio de ocho mozos tomo 16 claro lo que pasa es que el sindicato arruina el trabajo a la gente sindicato las leyes laborales un montón de cosas porque ¿sabes lo que te pasa a vos? imaginate que de repente decís che no está funcionando no, no está funcionando tengo que echar gente no, vos me contrataste ahora estás atrapado ahora me vas a dar trabajo por siempre te lo estoy exagerando compras un enemigo también los alquileres son amigos en la buena pero si a vos te empieza a ir mal yo conozco gente que cuando entra cuando entra a trabajar dice y si me voy de acá ¿cuánto me tienen que dar ahora? bueno yo siempre digo eso es la cuenta fácil esa que se hace mucho yo no digo que no pero lo que no miden es que se van a perder ese trabajo y las referencias que ese trabajo le puede dar para otros trabajos no lo saben pero eso es fundamental claro, pero ahora no se piden referencias no se piden referencias pero antes se pedía vas al Ministerio de Trabajo y decís este tiene juicio yo tuve una vez un juicio una que nunca laburo yo tenía una radio me hizo un juicio y después me enteré que todos los lugares que iban si a juicio sea lo que fuera fábrica de bolitas vivía de los juicios de comprar juicios y se compró una casa seguramente mucha gente que trabajó toda su vida no se la puede comprar esa persona jugó con el sistema jugó con la regla del sistema no está bueno pero se aprovechó del sistema te cuento como es la regla del sistema para ella yo hace 25 o 30 años la mina vino una noche a pedir refugio porque el marido Santillán le pegaba el tipo falsificaba plata el policía oficial de policía entonces Silvina la deja entrar a la radio y la cobijamos con el hijo le compró un leite todo estuvo una semana dentro de la radio viviendo para no volver al año me llama mi abogado me dice tenés un quilombo ¿qué pasó? tenés un juicio laboral importante ella mientras vivía dentro de la radio que le prestábamos además de ponerse de novia con una locutora me fotocopió todo el PPP todos los papeles de la radio todo hizo un juicio laboral por mucha plata porque llevó la carpeta el Ministerio de Trabajo no sé cómo será ahora pero vos presentás un juicio no laburaste nunca acá yo laburé y algo te tienen que pagar porque no te puedo decir con la mano vacía me hizo un juicio por por mucha guita y las pruebas eran lo que te había fotocopiado la prueba no y llevó 5 impresentables 5 lúmpenes que no yo la vi yo iba a la radio y la vi y ya eso era prueba entonces yo lo que te digo ahora me regalaron una radio ¿no? un amigo mío me regaló no, le digo quédatela pero te la regalo porque yo estoy en Miami la tengo en Buenos Aires no, no, quédatela y eso hace que nadie te desalienta mucho más allá del dólar más allá del peso más allá del gobierno de mi ley más allá del gobierno de Cristina si no terminamos con los sindicatos el país no sale nunca del pozo sindicatos es parte pero son es la reforma laboral son las leyes laborales lo que te invitan a hacer tiene que ser por contrato es un poco más largo pero eso es una parte pero por lo pronto vos tenés que tener una manera clara y fácil de echar a alguien bueno porque aparte parece que está mal echar a alguien esto es un negocio si no funciona lo tengo que echar y si la persona no trabaja también tengo que tener la posibilidad de echar yo no pongo una beneficencia esto es un negocio pero volvemos a Estados Unidos mi suegro tuvo negocios en Estados Unidos venta de auto toda la vida y él en los talleres que tenía le decía López no trabaja más a partir del lunes muy bien se juntaba las herramientas y laburaba en el taller de enfrente porque todo el mundo toma todo el mundo porque no tienen problema porque tiene que ser flexible si es fácil echar no solo el despido claro sino la incorporación si es fácil echar es fácil tomar cuánto hace que no se genera empleo privado genuino acá desde el 2011 si es fácil echar es fácil tomar y además el tipo que está laburando va a querer laburar porque si no lo echan porque si no lo echan y si no si están parados por la ley laboral es capaz que empieza a llegar a cualquier hora hace las cosas a media nosotros laburamos con esa norma si no medimos nos echan y no podemos quejar a nadie bueno no te renuevan contrato o no totalmente nosotros estamos acostumbrados por eso lo defendemos a mí me convendría tener un sindicato que después de 3 años acá 4 no sé cuánto estoy digo no laburo más dame un palo verde y me voy no que palo verde palo verde ¿entendés? o sea acá si no rendí si no me di y viene Ivope y no me di te vas si y además la rutina de sostener el desafío del trabajo la rutina en el buen sentido y esto también me parece que es un tema soy el mejor cobro más al patrón le va mejor me supero me supero a mí mismo mañana toma a mi hijo pero así no así sabés que estás comprando 4 empleos 4 quilombos quiero ir a la tratoría ¿eh? vamos si vamos a una fiesta de inauguración ¿vas a hacer una fiesta de inauguración? ya vengo ¿cuá? ¿a dónde vas? se va a pedir algún asesoramiento tenés que ir al baño tenés que ir ¿de qué vas a hablar? tenés y vamos a hablar básicamente vamos a hablar de que sigue habiendo un montón de complicaciones cotidianas para circular por la ciudad y por el país vamos a hacer una apuesta al día de cómo es por ejemplo no dobles acá en la esquina no dobles no está cortado todavía por un árbol porque ya doble la veo alisa y tuve que volver para atrás la misma noche yo vengo los domingos todo bien entiendo que hay mucho pero me parece raro ¿ya está? ya está yo vengo ayer a las 4 de la tarde que vengo a hacer el programa dije bueno mañana hoy no dudé en mandarme por ahí ya está 5 de la tarde el domingo son las 11 y media del lunes ahora cuánto tardan para poner una soga y con un camión correr el árbol al costado explico al jefe de gobierno que son diferentes etapas primero correr con la motosierra y después va a venir el camión a levantar el árbol pero bueno pero ya yo creo que a ver si hay algo que me parece que esto nos mostró en mi modesta opinión son dos cosas primero el impacto de este tipo de factores absolutamente sorpresivos como puede ser un tema climático que te complicó el día te cambió la agenda por un lado y por otro lado la pregunta es estamos preparados para afrontar este tipo de cosas que a lo mejor empieza a pasar más seguido caen cuatro troncos y no estamos preparados la verdad no hay un tsunami pero cae un árbol no estamos preparados lo que dice es o sea el gobierno no es la culpa de lo que pasó con el viento pero si que se ocupe de las consecuencias que dejó el tornado yo de que soy pibe escucho lo mismo la tormenta no hay luz en verano es que hizo mucho calor se inunda en invierno es que llovió demasiado bueno está bien gracias por la explicación chau beso